A amanecer y seguimos dando vueltas. ¿Sigues sin acordarte? Ahí es. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Con la luz del día es más fácil verlo. Hay que abrir esa puerta. Es aquí. Espere. ¡Ipek! ¡Ipek! ¡Mierda! ¿No se han encontrado? ¿Qué hago ahora? ¡Ipek! Miraré arriba. ¡Ipek! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Te voy a matar! ¡Desgraciada, te voy a matar! ¿Qué le has hecho a mi hija? Dime dónde está. Todo es culpa tuya. Estuviste acosando a mi marido. Dime una vez dónde está mi hija, desgraciada. Te aseguro que si le ha pasado algo, lo vais a pagar. Dime dónde la tenéis, maldita sea. ¡Suéltala! ¡Suéltala! Déjame a mí. ¿Dónde está Ipek? Te prometo que no lo sé. No tengo ni idea. ¿Dónde está Ipek? ¿Dónde? Te juro que no sé dónde está. ¡No me mientas más! No te metas en más problemas y dinos dónde está. Les he dicho que no lo sé. Es la verdad. Yo no he hecho nada. Ibrahim la tiene escondida, pero yo no sé dónde. ¿Dónde está Ibrahim? ¿Dónde? Se fue a hacer reto por algo de comer y aún no ha vuelto. La mano me duele. Si nos ha visto, habrá huido. Si se ha escapado, vas a ser tú la que pague por todo. ¿Diga? Vale. Ruth está conmigo. Tenemos que ocuparnos de un asunto. Iremos cuando podamos. ¿De quién es ese coche? ¿La puerta? ¿Esa quién es? Ibrahim, ¿has vuelto a meter la pata? Malquita Nesrin. Me has arruinado la vida. Colocaremos la dinamita en la planta basada. Muy bien. Chicos, escuchadme. Comprobad la zona. Aseguraos de que no haya nadie dentro. Y vamos colocando la dinamita. Vale. Nos ponemos a ello. ¡Vamos a meter ahí! ¡Vamos a meter ahí! ¡Vamos a meter ahí! Por favor, estoy aquí. Buscad aquí, por favor. Tenéis que encontrarme. Ya hablaremos. ¿Ya hablaremos? ¿Dónde vas ahora? Voy donde me lleve el corazón. Puede que a casa. No lo sé todavía. Intenta tomártelo en serio, ¿vale? No es momento de bromas. Hemos venido al hospital. ¿Por qué te vas? Ya te lo he dicho. Me han abierto la puerta de salida. Mis jefes me han echado del trabajo. Me dijeron, adiós, que te vaya bien. ¿Cómo quieres que te lo diga? Sabes, ahora la jefa soy yo. Y te digo que no estás despedido. Hey, Lul. La verdad es que no quiero. Y ya me está empezando a molestar. El juego sucio que se traen los de arriba es demasiado para mí. No lo soporto más. Cuando me miras, ¿qué es lo que ves? Hey, Lul. Mi hermana ha desaparecido, pero yo sigo dirigiendo el hospital. ¿Por qué? Todos tenemos responsabilidades, obligaciones. Todos tenemos vidas que salvar aquí. Esa ya no es mi responsabilidad. Ahora eres tú el que me empieza a molestar. Soy la socia mayoritaria del hospital. Si digo que no estás despedido, no lo estás. Haz el favor, Outh. Tienen a mi hermana en algún sitio y ni siquiera sé qué es lo que le ha pasado. Estoy muy confundida. No me des más problemas. Además, tenemos que pensar en Alp. ¿Piensas dejarlo solo? Vamos. Te veo en la operación de Alp. No quiero escuchar nada más. Alp, Alp, más despacio. Dijimos de conducir el coche, no de hacerlo volar. Vas a pagar 100.000 liras, Samo. Hay que comprobar si las vale. Sí que las vale. Se me van a salir los ojos de las cuencas. Alp, podrías bajar un poco la velocidad. No es que tengamos miedo, pero no es agradable. Sí, Alp. De todas formas, yo no iré tan rápido. Haz el favor de bajar la velocidad. Si lo compro, tengo que ver qué vale. Con lo que me ha costado encontrarte, quiero que sea el mejor y el más rápido que haya. Aquí está mi amigo Samo. Si hace falta, me da más dinero para buscar uno mejor. Claro, claro, claro. También me compraré unos pantalones nuevos. ¿A dónde vamos? Estamos de viaje familiar. Poneos cómodos. Alp, Alp. Vamos a volver ya. Te lo pido, por favor. Escucha, si se enteran de que no estamos en el hospital ahora mismo y descubren que tú estás conduciendo, Ali y Elul me partirán en mil pedazos. No va a pasar nada, tío. La adrenalina es buena para el tumor. No me tomes el pelo. ¿Por qué? ¿No me has tomado el pelo conmigo? ¿Cómo o qué? Estoy de broma. Ya estamos en paz. Quería ver qué cara ponías. Digamos que busco locuras que hacer. ¿Qué locuras? ¿A dónde nos llevas? Alp, baja la velocidad o saldremos volando. Alp, para, tío, por favor. Para, para, por favor, para ya. Alp. Samo, después de muchos años he encontrado a mi madre. ¿Qué tanto eres, Samo? Eres un estúpido. Alp, cariño, ve más despacio, por favor. No puedes hacernos esto. No sigas así. Estamos asustados. No lo estoy haciendo yo. Es el tumor el que está actuando por mí. Ha perdido la cabeza. Creo que se le ha ido la cabeza del todo. Es el momento perfecto para rezar. Rezad lo que sepáis ahora. Alp, para. Alp, para. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pretendes? Ya lo he dicho, Samo. No he sido yo. Es el tumor. Salgamos. ¿A dónde vas, Alp? Alp! Alp! Içinde yarattığın boşluktan... ...at kendini... ¡Alp! 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 ¿Qué haces, tío? ¿Qué vas a hacer? ¡Alp! ¿Puedes venir? Mirad qué vistas, son preciosas. He estado buscando en Internet cosas que se tienen que hacer antes de morir. Quedarse en un acantilado. Con los ojos cerrados. ¡Alp! Amigo mío, hermano, no me hagas esto, por favor. Es muy peligroso. Pediré otro préstamo y te compraré todo lo que quieras. Te compraré un móvil nuevo, te compraré zapatos, te compraré una casa. Te compraré todo lo que quieras, mientras no hagas locuras como esta, por favor. ¡Alp! ¡No lo hagas! Tío, siempre se me olvida. No tenemos foto familiar. Si no salgo de quirófano, vais a olvidaros casi por completo de mi cara. No digas eso. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Madre de Alp! Sí, dime, hijo. Ven aquí. Vamos a hacernos una foto. Ya voy. Por fin. He conocido a mi familia, aunque sea al final. Hago la foto. ¡Hazla, venga! Mi única foto familiar. Genial. Mi hermano, mi querido hermano, te quiero, mi amigo del alma. Vamos al hospital a terminar con todo esto. Pero esta vez conduzco yo, ¿está bien? No le voy a dar el coche a nadie más. Vamos. Todo es culpa de su hijo. Él es quien la ha estado confundiendo. Señora, se está equivocando completamente. Son muy jóvenes. No sabía nada de lo que estaba pasando. Le juro que lo he descubierto y... ¡Es un irresponsable! Usted mismo lo acaba de admitir. Señora, por favor, las dos familias están pasando por lo mismo ahora. Usted mejor no hable. Sabía lo de esta relación y como profesora hizo la vista gorda. También me quejaré de usted. Disculpe. Quizá no esté al tanto de la seriedad del asunto. Su hija tiene varias fracturas. Las dos piernas necesitan una intervención. De lo contrario, su hija la volverá a caminar. ¿Qué es lo que está discutiendo aquí? ¿Hay algún problema? No. No hay ninguno. El doctor nos estaba dando información. ¿Que no hay ningún problema? Sí que lo hay. Yo tengo un problema con el hijo irresponsable de este hombre ignorante, doctor. Le estoy diciendo que no lo sabía, se lo prometo. Señora, se está pasando de la raya. Es inadmisible. Usted no es nadie para opinar. ¿Cree que por darle clase durante cinco horas al día tiene el derecho de meterse y decidir sobre sus vidas, eh? Señora. Usted no se meta. ¿Cómo va a entender lo que estoy sintiendo? No tiene hijos. No se meta. Señora. Sí que tuve un hijo. Por desgracia murió minutos después de nacer. Yo misma vi cómo moría. Por eso sé muy bien lo que es ser madre. Solo intento que usted no tenga que pasar por lo que pase yo. Por esa razón tengo derecho a ayudar. Y por eso no permitiré que Melissa quiera morirse o suicidarse. Y usted debería escucharla más. ¡Nasli! ¡Nasli! ¡Déjame en paz! ¡Suelta! Ya has oído lo que he dicho ahí. Estás contento. ¡Nasli! No digas eso. No pienses eso de mí. Sabes que oír esa historia no me hace feliz. No lo sé. Yo ya no tengo idea de nada. Tampoco tenía idea cuando te metí del hospital. Tienes razón, ¿sabes? Hay muchos problemas con los que no puedo lidiar. Me quedé atrapada en ese momento. Y todavía sigo analizando todo lo que viví. Me alegra mucho que uno de los dos haya podido dejar atrás el pasado y seguir adelante. ¿Qué pasa, Ali? ¿Quién es? Es mi exmujer. Luego hablamos. No lo sé. No. Disculpen, ¿podríamos indicarme dónde encontrar un taxi por esta zona? Tiene que salir a la carretera. Gracias. ¡Nasli! ¡Ali Asaf, déjame! ¡Nasli, espera! ¡Ali Asaf, déjame en paz! ¡Para! ¡Por favor, déjame! No puedo dejar que te vayas en estas condiciones. Estoy bien. No pasa nada. ¿Seguro? ¿A dónde vas? Voy a andar un rato. No te preocupes. ¡Nasli! Ya no somos tan jóvenes como para ir llorando por las calles, ¿sabes? No estoy llorando. Entonces, ¿qué es eso? Te he dicho que no estoy llorando. Estás llorando, Nasli. Vale, mira. No hay nada, ¿vale? Ni una lágrima. Estás llorando. ¡Qué pesado estás! ¡No estoy llorando! ¡No estoy llorando, ¿vale? ¡No quiero llorar! ¡No quiero! Ya está. ¡No quiero llorar! ¡No quiero llorar! ¡No quiero llorar! ¡Nasli! Llora, Nasli. Desahógate tranquila. No pudimos abrazarnos y llorar por nuestro dolor juntos. ¡No quiero llorar! ¡No quiero llorar! ¡No quiero llorar! ¿Lo echas de menos? ¿Ser doctora? A veces. Estás mejor, ¿verdad? Sí, sí. Lo siento mucho. Hoy la he tomado contigo. Lo siento, de verdad. No hay ningún problema. Bueno, tengo que ir a preparar una operación importante. Hasta luego. La chica. Ella es tu novia. Eilul, mi prometida. Eilul. ¿No es curiosa? Aunque la gente cambie, las sensaciones no cambian. Solías mirarme como la miras ahora, ella. Tus miradas no han cambiado. Pero quien las recibe es diferente. Pues sí. Hasta luego. Adiós. Estoy estresado porque os molesto a todos. Shhh. No seas tonto. Lo importante es que estés bien. Hola, chicos. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Responder a esa pregunta no es tan fácil como preguntarla, pero sí. Lo estoy. Bien. Repasémoslo una última vez para hacerte sentir mejor. Empezaré con un abordaje subfrontal, luego incisión en el córtex y fuera ese tumor de ahí. Hay un edema alrededor del tumor, pero podremos con ello. Podremos. Podremos porque le hice una promesa a esta mujer tan guapa de aquí. Y yo siempre cumplo mis promesas. ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo se recupera? Si es que me recupero. ¡Ah! No seas negativo. Es una posibilidad. Disculpa. Quité un tumor de 33 centímetros a un paciente en tu misma situación. Un día después estaba andando. Tres días después estaba hablando y fue a trabajar a la semana. Así que en una semana te quiero aquí, ¿vale? ¿Vale? Confía en tu médico. Tu situación es mejor. Tienes más probabilidades. Confío en usted. Bueno, son ya las dos y diez. Tenemos que prepararnos. Si no hay más preguntas, te veremos dentro. Esperen un momento, esperen. Tengo una. No es una pregunta, pero tengo algo que decir. Si... Si hoy muero... ¡Ah! Que no vas a morir. Ya lo sé, pero si el tumor se pone cabezón y muero... La camiseta firmada es para usted. ¡Qué tonto eres! Sé que siempre quiso mi camiseta de baloncesto. Tengo unos guantes de boxeo sin usar. Me los compré por usted, pero nunca los he utilizado. Si no te recuperas y te levantas, pronto te pegaré con esos guantes. Doctora Eliezaf. No me vas a dar nada. Te voy a quitar ese tumor del cerebro. ¿De acuerdo? Y en cuanto a ti... He estado pensando mucho en qué podría darte. Eres la familia que nunca he tenido. Eres mi hermano, Samu. Todo lo que haces por mí. Todo lo que has sufrido para verme cumplir mis sueños. No sé cómo agradecértelo. De verdad. Nada es tan valioso en mi vida como tú. Piénsalo. Me diste cien mil liras sin pensarlo. Y para una mujer que no conocías... Muchísimas gracias. Eres muy buena actriz. Tu cariño me ha llegado perfectamente. Me diste cariño, aunque hayas ido por poco. Yo... No importa. De verdad. Gracias a ti he llamado a alguien mamá por primera vez. Hermano. Lo siento muchísimo. De verdad que lo siento. Eres muy valiente, hermano. Me sentó mal cuando supe la verdad. Pero sé por qué lo hiciste. No es mi madre, pero... Me has hecho un regalo. Ha sido una experiencia preciosa. Me operaría. No una, sino diez veces más. Para pasar otro día más con todos vosotros. Ah, hermano mío, hermano mío. Vale, ten cuidado, Samé. Samó, Samó. Lo siento, doctora. Quizás el tumor hace que digas eso. Prepárate para cuando salga. Espero que puedas recuperar tus cien mil liras. Lo hará, lo hará. Bueno. No sé a qué puede afectarme este tumor, pero... No cambiará lo que siento. Os quiero mucho. Nosotros también. Nosotros también te queremos mucho, tío. Pero ya son las dos y cuarto.